La Biblia en un año. Día 265. Nehemias capítulo 1. Nehemias ora por la gente de Jerusalén. Yo soy Nehemias, hijo de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Kislev, cuando Artarjerje llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey Enzusa. En ese momento, llegó allí mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron. Los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar y durante 20 días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración, Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas, que también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Acuérdate de lo que le dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aún cuando estuviéramos en los lugares más lejanos. Nosotros somos tus servidores. Pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Dios, escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. En ese tiempo, yo era copero del rey Artarjerjes. Nehemias capítulo 2. Cierto día, en el mes de Abib, le llevé vino al rey Artarjerjes. Y como nunca me había visto triste, el rey me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Te ves enfermo? Esa cara triste me dice que debes estar preocupado. Sentí mucho miedo en ese momento y le dije al rey, deseo que su majestad viva muchos años. La verdad sí estoy triste y es que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados está en ruinas. Sus portones han sido destruidos por el fuego. El rey me preguntó, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Yo le pedí ayuda a Dios y le contesté al rey. Si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. El rey, que estaba acompañado por la reina, me preguntó cuánto tiempo duraría mi viaje y cuándo regresaría. Yo le dije, ¿cuánto tardaría? Y él me dio permiso para ir. Entonces le pedí que me diera cartas para los gobernadores de la provincia que está al oeste del río Eufrates. Entonces, ellos debían permitirme pasar por sus territorios para llegar a Judá. También le pedí una carta para Asab, que era guardabosques del rey. Asab debía entregarme madera para las puertas de la torre, la cual estaba cerca del templo de Dios, y también para los muros de protección de la ciudad y para mi casa. El rey me dio todo lo que le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando. Luego, el rey envió unos oficiales del ejército y soldados de caballería para protegerme en mi viaje. Al llegar a la provincia al este del río Eufrates, entregué las cartas del rey a los gobernadores. Cuando Zambalat, el de Orón, y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de todo esto, se disgustaron mucho de que yo hubiera llegado para ayudar a los israelitas. Nehemias llega a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, dejé pasar tres días sin decirle a nadie lo que Dios me había indicado hacer por Jerusalén. Después me levanté de noche y salí acompañado por algunos hombres. El único animal que llevábamos era el burro que yo montaba. Pasé por la entrada del valle y me dirigí hacia la entrada del basurero, pasando por la fuente del dragón. Revisé los muros de protección de la ciudad que estaban caídos y los portones que habían sido destruidos por el fuego. Después, seguí hacia la entrada de la fuente y el estanque del rey. Pero como mi burro no podía pasar por allí, bajé al valle. Desde el valle, revisé los muros y al regresar, pasé por la entrada del valle. Todavía era de noche. Los gobernadores no sabían a dónde había ido yo ni qué había hecho. Tampoco los judíos, pues todavía no les había contado nada a los sacerdotes, ni a los jefes, ni asistentes, ni a los que iban a ayudar en la obra. Entonces les dije, ustedes conocen bien el problema que tenemos, porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones se quemaron. Pero vamos a reconstruirlos para que no se burlen más de nosotros. Les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron, manos a la obra, y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción. Pero Zambalá del de Orón, Tobías el funcionario Amonita y Gesen, el árabe, se burlaron de nosotros y dijeron, ¿qué se traen entre manos? ¿Se van a poner en contra del rey? Yo les contesté, Dios gobierna desde el cielo y con su ayuda tendremos éxito. Ustedes no tienen autoridad en Jerusalén, tampoco tienen ningún derecho, pues no son parte de su historia. Nosotros haremos los trabajos de reconstrucción. Comienza la reconstrucción. Nehemias capítulo 3. Entonces comenzó la reconstrucción. Los sacerdotes, junto con su jefe Eliasip, reconstruyeron la entrada de las ovejas. Reconstruyeron los muros de protección hasta la torre de los 100 y la torre de Ananel y colocaron los portones. Luego, dedicaron a Dios esa entrada. Los hombres de Jericó reconstruyeron la sección de los muros que seguía. En la siguiente sección trabajó Sacur, hijo de Imri. La familia de Sená reconstruyó la entrada de los pescados, pusieron vigas y colocaron los portones con sus cerrojos y barras. La siguiente sección del muro fue reparada por Meremoth, hijo de Urias y nieto de Mesesabel. La reparación de la siguiente sección la hizo Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel. La siguiente sección fue reparada por Sadoc, hijo de Bana. La gente de Tecoa se hizo cargo de la siguiente sección, pero los hombres importantes de ese pueblo no quisieron ayudar a los que dirigían la obra. Joaida, hijo de Paseac, y Mesulán, hijo de Besodías, repararon la entrada de Gesená. Le pusieron vigas y colocaron los portones con sus cerrojos y barras. Melatías de Gabaón y Gadón de Meronoth repararon la siguiente sección del muro, junto con la gente de Gabaón y de Mispá. Estas dos regiones estaban a cargo del gobernador de la provincia que está al oeste del río Éufrates. En la sección que seguía trabajaron Uciel, hijo de Araías, que era muy bueno trabajando con objetos de plata, y Ananías, que preparaba excelentes perfumes. Estos dos repararon el muro de Jerusalén hasta el muro ancho. La siguiente sección la reparó Refahías, hijo de Ur, que era gobernador de la mitad del distrito de Jerusalén. Gedaías, hijo de Arumaf, reparó la siguiente sección que quedaba frente a su casa. El trabajo de la siguiente sección la hizo Atús, hijo de Asabnias. Malquías, hijo de Arín, y Azún, hijo de Padmoab, repararon la siguiente sección y la torre de los hornos. En la sección que seguía, trabajó Salún, hijo de Aloe, ayudado por sus hijas. Aloe era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén. Anún y los que vivía en Sanoac, repararon la entrada del valle. La reconstruyeron, le colocaron los portones con sus cerrojos y barras, y también repararon 450 metros del muro hasta la entrada del basurero. Malquías, hijo de Recap, que era gobernador del distrito de Bet-Akerem, reconstruyó la entrada del basurero. Le colocó los portones con sus cerrojos y barras. Salún, hijo de Coolse, que era gobernador del distrito de Mizpá, reparó la entrada de la fuente, la cubrió con un techo y colocó los portones con sus cerrojos y sus barras. También arregló el muro desde el estanque de Siloe, que está junto al jardín del rey, hasta las escaleras que bajan de la parte más antigua de la ciudad de Jerusalén. Neemías, hijo de Azbuc, que era gobernador de la mitad del distrito de Bet-Sur, reparó la siguiente sección del muro, que está frente a la tumba de David, hasta el estanque de agua y el cuartel de los soldados. Los colaboradores de la tribu de Levi. Estos fueron los descendientes de Levi, que trabajaron en la reconstrucción del muro de protección. Reún, hijo de Baní, y después Azabías, que era gobernador de la mitad del distrito de Keilah. Repararon la sección que seguía, en representación de su distrito. Luego continuó el trabajo Babay, hijo de Enadad, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Keilah. Eser, hijo de Josué, gobernador de Mizpá, reparó la sección frente a la calle que lleva al depósito de armas de la esquina. Después Baruc, hijo de Zabay, reparó la sección que va desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, el jefe de los sacerdotes. Meremot, hijo de Urias y nieto de Kos, reparó la sección que va desde la puerta de la casa de Eliasib, hasta donde termina. Los sacerdotes también reconstruyeron. Los sacerdotes que vivían en el valle del río Jordán, trabajaron en la reconstrucción de las secciones que seguían. Luego los sacerdotes Benjamín y Azub repararon la sección del muro que quedaba frente a su casa. Azarías, hijo de Maesías, nieto de Ananías, reparó el muro junto a su casa. Binuy, hijo de Enadad, reparó otra sección que va de la casa de Azarías hasta el ángulo de la esquina. Palal, hijo de Usai, reparó el muro frente a la esquina, y la torre alta del palacio del rey que está en el patio de la guardia. Pedahías, hijo de Parós, y los servidores del templo que vivían en Ofel, repararon la sección del este que está frente a la entrada del agua. También repararon la torre. Otros colaboradores. Los de Tecoa repararon la sección del muro que iba desde enfrente de la torre grande hasta el muro de Ofel. Algunos sacerdotes repararon el muro frente a sus casas desde la entrada de los caballos. También Sadoc, hijo de Imer, reparó el muro frente a su casa. La siguiente sección la reconstruyó Semaías, hijo de Secanías, que era guardián de la entrada del este. De la siguiente sección se encargaron Ananías, hijo de Selemías, y Anún, el sexto hijo de Salaf. Mesulán, hijo de Berequías, trabajó en la sección del muro que está frente a su casa. Malquías, que fabricaba excelente objetos de plata, reparó la sección que seguía hasta la casa de los servidores del templo y de los comerciantes, frente a la entrada de revisión y hasta el puesto de vigilancia de la esquina. La sección que va desde allí hasta la entrada de las ovejas fue reparada por los fabricantes de objetos de plata y por los comerciantes.